Ha renunciado Carlos Tevez como entrenador de Independiente. ¿Va a volver a dirigir a Independiente? Sí, va a dirigir a Independiente frente a Platense el próximo domingo, Gustavo. 15-30, pero adujo cuestiones personales, de familiares también. Se lo vio durante esta semana bastante golpeado anímicamente. Vio que algunas situaciones deportivas, financieras e Independiente no iban a mejorar y creo que tomó esa decisión. Para un entrenador, no nos olvidemos del contexto, asumió Independiente con un Independiente muy comprometido con el descenso. Lo hizo zafar el descenso y este 24 no fue bueno en lo deportivo. ¿Por qué? Porque esos buenos meses de 2023 no se arrastraron porque nada cambió en Independiente. Lamentablemente en cuanto al económico siempre ha desmejorado y sigue desmejorando. Y me parece ahora con un par de ventas de jugadores va a empezar a mejorar, pero solamente por eso. Recuerda el año pasado la colecta de Maratea. Maratea, obvio. Pregunta de Anacrónica y de alguien que no sigue el fútbol. ¿Sigue estando Néstor Guindetti frente al club? Sigue estando Néstor Guindetti, sí, claro. Después del episodio Doman, asume a Guindetti. Se tiene que hacer cargo a Guindetti, más allá de sus aspiraciones políticas, como intentando ser candidato a gobernador. Además, ahora es ministro o secretario. Sí, sí, es ministro o coordinador. Ministro o coordinador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero a su vez tiene que surfear la ola porque es el presidente de Independiente. Además, conlleva mucho trabajo ser el presidente de un club como Independiente o un club de Primera División. Claramente, para mí, Gustavo, este es un proceso que fue de más a menos. O sea, en vez de menos a más, siempre fue de más a menos. Cuando lo agarra mejor Independiente, tiene buenos resultados, lo hace zafar en el descenso. Y bueno, este 2024 no pudo arrancar. Lo más importante es eso, que lo hizo, lo salvó del descenso. Sí. Por eso, los hinchas de Independiente le vamos a estar eternamente agradecidos a TV. No me gustaba cómo jugaba. Es que Juanma, nunca encontró un nivel. Los jugadores, es lo que tiene, es lo que hay, él sabía. No le trajeron a nadie. El que él pidió es un desastre, Quiñones. Y me gustaría que el técnico obviamente sea Leo Carol Madelon. ¿Leo Carol Madelon? Exactamente. Hinchas de Independiente, además. Sí. Los números de TV hasta el momento, 14 ganados, 11 empatados y solamente 6 perdidos. No está tan mal. Pero perdió con Riester. Exacto. Y el contexto ha llevado a eso. No puede perder con Riester si quiere ser campeón. Es que no sé si está para salir campeón y no sé si... Obviamente que el hincha de Independiente tiene ese anhelo de volver a conseguir un campeonato. Pero bueno, ¿quién será el reemplazante? Porque tal vez lo sea alguien vinculado a Independiente como jugador en la década del 80. Muy bien. Estás muy bien. ¿Te alegra? ¿Te parece bien? Sí, me gusta. Ah, bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Algo más, señor? No, un ratito vemos goles. ¿Se queda un rato? Si usted me invita. Sí, yo estoy feliz que usted se quede. Pero mesa completa tenemos. Pero sí, yo un ratito me quedo. Igual me tiene a pico seco. Esto es bienvenido a Buen Día Nación. Bienvenido a Buen Día Nación. Hay más información urgente.